Este lunes por la mañana, Ministerio de Obras Públicas a cargo del Ceremi Pablo Rendol visitaron los avances de las nuevas dependencias del edificio Contraloría, el cual nos comentan que será una infraestructura moderna y especialmente dirigida a la eficiencia energética, la cual esperan tener entregada en el mes de octubre. Las palabras de Pablo Rendol fueron... Hoy día lo que vinimos a hacer es observar cuál es el avance que tiene esta obra y que partió en el mes de diciembre del 2011 y registra un avance aproximadamente un 60%, una construcción que va bastante rápido y esperamos tenerla concluida en el mes de octubre del presente año. Otra característica que tiene es una construcción que tiene un diseño con un concepto de eficiencia energética, por lo tanto todas las emigraciones van a estar asociadas a un costo de acuerdo a este concepto y entre otras cosas que ustedes pueden observar, no sé si contiene oficinas aproximadamente para 60 personas, tiene ascensores y varios aspectos técnicos que asocian a una construcción moderna. Esta es una obra de alrededor de 1.500 metros cuadrados con un costo total de 1.600 millones de pesos que se comenzó a realizar en el mes de diciembre del año pasado y que albergará alrededor de 60 funcionarios y que permitirá entregar un servicio eficaz y cómodo en el ámbito judicial a los puntarenenses.